Octubre se ha convertido en un mes crítico para las mujeres oaxaqueñas ya que se calcula que por día una o dos mujeres desaparecen, dejando desconsolado a los padres, familiares y amigos que de un día a otro dejan de ver y convivir con su ser querido. De acuerdo a los registros de diferentes asociaciones feministas, en lo que va de octubre en Oaxaca han desaparecido de 30 a 40 mujeres, dentro de ellas menores de edad y de grupos indígenas. Las estadísticas de la Organización Civil Feminista Consorcio Oaxaca revelan que se tiene el reporte de 43 mujeres desaparecidas hasta el 28 de octubre, de las cuales San Juan Bautista Tustepec, Oaxaca de Juárez y Salina Cruz son los municipios que registran el 50% de las desapariciones, donde el 65% son menores de edad. Por su parte, la organización GES Mujer de Oaxaca exige en su portal de internet justicia y actuación de las autoridades por la desaparición de 30 mujeres tan solo en octubre. En la última semana, en la región del Istmo de Tehuantepec, indignó y alertó la desaparición de la joven Ingrid Patricia Pérez Hernández, de 16 años de edad, originaria del puerto de Salina Cruz, quienes familiares y amigos continúan en la búsqueda a cinco días del hecho. En esta semana también han destacado nombres como Valeria Guadalupe, de 12 años, Soledad Cruz, de 15 años y Zaira Leticia, de 29 años. Ante este panorama, organizaciones feministas marcharon en la capital oaxaqueña para exigir que se agilice la búsqueda de cada una de las niñas y mujeres que no han sido localizadas y se castiga a los responsables. Meganoticias, Noé en Olasco.